La Autoridad Nacional del Agua promueve geste políticas y estrategias de intervención referidas al agua como cantidad, calidad, oportunidad, cultura del agua y cambio climático. Nuestra meta es conservar nuestras fuentes naturales de agua como nevados, lagunas, lagos y ríos que nos permitirán tener suficiente agua para la agricultura, la industria y poblaciones fomentando su uso eficiente y sostenible. En Madre de Dios, contamos con métodos modernos para conocer el caudal y comportamiento de los ríos, que no solo ayuden a conocer la oferta hídrica, sino ayudarnos a prevenir eventos extremos como inundaciones, sobre todo en poblaciones ribereñas de nuestra selva baja. Frente al fenómeno del niño, podemos predecir el déficit hídrico en la sierra de la región Puno y Cusco, que también conforman esta unidad hidrográfica. La ANA brinda seguridad jurídica a quienes se les otorga derechos de uso de agua para fines poblacionales y agrarios a través de licencias, autorizaciones y permisos. Trabajamos preservando la calidad del agua en nuestras fuentes naturales, con monitoreos participativos junto a instituciones y la sociedad civil. Realizamos sensibilización y capacitación a todo usuario para tomar conciencia de que el agua que podemos utilizar es escasa y debemos cuidarla y valorarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!